El 20 de agosto, en rueda de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, señaló lo siguiente. La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Se identificaron que estos ataques provinieron de siete países, India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Lenin, pero el Consejo resolvió el viernes que las elecciones para asambleístas del exterior deben repetirse. Así es, Alejandra. El Consejo Nacional Electoral señaló que en base al artículo 143, numeral 3 del Código de la Democracia, van a repetir las elecciones en el exterior. Ese artículo se refiere a la nulidad de las votaciones al comprobarse suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o de escrutinio. Pero resulta que no existen actas de instalación ni de escrutinio porque cuando la votación es telemática no hay una junta receptora del voto que se instale ni que cuente los votos. Doctor Ramiro García, jurista y catedrático, muy buenos días. Bienvenido a contacto directo. Doctor, ¿qué es lo que está pasando jurídicamente? ¿Lo resuelto por el CNE tiene sentido? Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Realmente no tiene ningún sentido y ningún asidero legal. Están tratando de forzar una interpretación de un artículo, justamente el que usted acaba de señalar del Código de la Democracia, el 143, numeral 3, que establece que se anularán las votaciones en caso de comprobarse la falsificación, alteración o suplantación del registro electoral. Esto nadie lo ha alegado. Y como usted bien señalaba hace un momento, no puede haber suplantación, alteración o falsificación de las actas de instalación porque en una votación telemática no existe instalación de urnas, de mesas. Así que han forzado una interpretación, han aplicado inadecuadamente este artículo. No existe causal para la nulidad de una votación por razones, por fallos, por supuestos fallos tecnológicos. Pero además hay que ir un poco a los números, ¿no? Recordemos que cuando hablamos del voto en el exterior hay tres circunscripciones. Europa y Oceanía, Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica se inscribieron 10.300 electores para votar telemáticamente. Votó el 100%. El 100%. ¿Cómo pueden anular la votación de una circunscripción en la que el 100% de los electores que se inscribieron telemáticamente para votar telemáticamente votaron efectivamente? ¿Qué hay aquí, doctora, inoceración a la expresión popular? Claro. O sea, es un equivalente a que se respeten los resultados de la consulta de Yasuní. Es una cosa parecida. Sí, por supuesto. Hay una ruptura democrática. La democracia implica, entre otras cosas, el respeto a los resultados producidos en una elección. Y eso es lo que no se está haciendo por parte del Consejo Nacional Electoral al anularse toda una votación. Justamente le decía, en el caso de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se inscribieron 24.000 y votaron 17.000. Es decir, más del 70%. Normalmente, el abstencionismo en las circunscripciones electorales del exterior es bastante alto. En 2021, por ejemplo, fue del 72 o 73% de lo que recuerdo. Entonces, yo creo que ni los números, ni los hechos, y menos todavía las normas, sustentan lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral. Doctor García, y si la presidenta del CNE dijo el 20 de agosto que los votos del exterior no fueron vulnerados y que lo único que pasó fue una ralentización del proceso, entonces, ¿cuál es la base que sustenta esta decisión? Insisto, no existe. Normativamente, si vamos al Código de la Democracia, el artículo 143 establece las causales de nulidad de las votaciones y el 144 las causales de nulidad de los descrutinios. No existe. Ni uno ni otro es aplicable en este caso. No existe. El que existan fallos tecnológicos lo que obliga al Consejo Nacional Electoral es a cerciorarse de que esto no se repita, arreglar estos temas para que en la próxima votación no tengan los mismos problemas, pero no pueden agarrar y anular sin base legal. No hay base jurídica. Esto es un atentado a la democracia, a la seguridad jurídica, una barbaridad. Si no hay base legal, entonces, ¿el trasfondo es político en estas decisiones, doctor? Bueno, en este caso, evidentemente, hay un grupo que está interesado en que esas elecciones se repitan, que es el correísmo. ¿Y está interesado por qué? Porque, obviamente, primero va a la segunda vuelta, y, como señalaba Cristian Zurita hace un momento, una repetición de elecciones de asambleísta a segunda vuelta favorecería a las listas de los candidatos finalistas. Y, por otro lado, porque, de acuerdo a los resultados, pierden por primera vez en esas circunscripciones. Es decir, normalmente los seis asambleístas que se eligen en el exterior eran seis del correísmo. Hoy son tres. Y en algunas, como en Estados Unidos y Canadá, perdieron. Tuvieron una votación inferior que el asambleísta que ganó. Entonces, esto no tiene asidero jurídico, tiene claramente una connotación política, y creo que, por un mínimo de seriedad, el Consejo Nacional Electoral debería rever su resolución. Y, si no, el Tribunal Contencioso Electoral, entiendo que se presentó ya una apelación, debería resolver esto cuanto antes. ¿Cuanto antes tiene un tiempo para resolverlo o podrían, pues, demorarlo y postergarlo, quién sabe para cuándo? No, esto normalmente se lo resuelve inmediatamente. Además, en periodo electoral corren todos los días, son hábiles, así que los plazos son muy reducidos. Yo entendería que en esta misma semana el Tribunal Contencioso Electoral deberá pronunciarse. Ahora, el Ecuador es el país de los hechos consumados, y usted lo sabe, pues, mejor que nadie, doctor. Con el proceso en marcha, ¿podría el CNE cambiar el sistema de telemático a físico, es decir, con papeletas? ¿O, si se llegan a repetir las elecciones, deben darse en las mismas condiciones? Es decir, otra vez telemático, otra vez con la misma empresa que ya falló, y con el mismo sistema, pues, cuyas vulnerabilidades ya fueron supuestamente descubiertas y atacadas por hackers desde distintas partes del mundo. Bueno, yo creo que lo lógico es hacer un análisis técnico del sistema de votación telemática. Si es que son fallos que pueden ser corregidos antes de la segunda vuelta, pues, se podría continuar con ese sistema. Si no, tendrían que volver nuevamente al sistema de votación presencial con el que se ha votado siempre. Pero lo que sí está consumado y que no se podría y no se debería rever son los resultados de las elecciones. A mí me parece que eso es una burla a todos los ecuatorianos que están en el exterior y que han votado. Ahora, ¿esto sería causal de un juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral, doctor? ¿Han incurrido ellos en alguna irregularidad? ¿Usted, con su experiencia, podría quizás determinarlo desde ahora? Bueno, yo no quisiera adelantar criterios en eso. Serían los asambleístas los que decidan. Pero, evidentemente, hay una actuación ilegal por parte del Consejo Nacional Electoral. Están aplicando el 143.3 de manera inadecuada. Han forzado la interpretación hasta lo indecible. Están cambiando, además, las reglas de juego. Porque tanto el artículo 118 de la Constitución como el 89 del Código de la Democracia establecen que se elegirán en primera vuelta los asambleístas. Están cambiando a la segunda vuelta, lo cual no significa solamente incumplir los plazos y las fechas establecidos, el calendario, digamos, establecidos en las leyes y en la Constitución, sino cambiar las reglas de juego. Entonces, yo creo que, bueno, ya serán los asambleístas los que decidan si esto es causal o no, si amerita o no un juicio político. Pero, desde mi posición, no de político, sino de jurista, hay una actuación ilegal. Y causales, doctor, ¿y causales penales hay? Bueno, yo no veo en este caso... Si ellos fueran jueces, esto sería un caso clarísimo de prevaricato, pero recordemos que en 2014 el correísmo eliminó el prevaricato de funcionarios y dejó solamente el prevaricato de jueces. Hay una actuación ilegal, no sé si esto llegue hasta lo penal, no creo, desde mi punto de vista no sería delictivo, pero sí ilegal e inconstitucional. Ramiro García, doctor en Jurisprudencia, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.